—Asistí a la casa del mago, que quedaba a unos cien metros del parque de los mártires, un sábado en la tarde. La persona que me condujo me dejó en el parque y me señaló la casa. —Es ahí —dijo con cierto temor. —Golpee tres veces a la puerta y espere. Él mismo le abrirá. Un anciano grande y corpulento, de bigotes blancos y pelo entrecano, me abrió la puerta. —¿Es usted Simón Tepcherani? —Sí, soy yo. —Pase, por favor, siéntese aquí. Enseguida lo atiendo. Diez minutos después bajó con un manto negro, una especie de hábito monacal. Se veía imponente y majestuoso. Lo seguía hasta un estudio que quedaba al otro lado de la casa, cruzando un patio interno lleno de flores. Alrededor de la habitación donde entramos había símbolos diseñados en madera e inscripciones del Antiguo Testamento. Nos sentamos en el piso, en dos cojines negros y anchos. Un círculo trazado en tiza roja nos rodeaba. Ánforas con agua estaban depositadas cada treinta grados en la parte exterior del círculo. El viejo me miró a los ojos. —¿Deseas ver el pasado para comprender mejor tu vida presente? —Sí, así es. —¿Sabes que la historia no es más que un espiral que repite sus sucesos con algunas variaciones? —Sí, lo sé. —¿Crees en ello firmemente? —Sí, creo. —Bien, entonces no tengo nada que explicarte. Te serviré de intermediario para que bajes por la espiral. Tú sacarás tus propias conclusiones. El anciano entró en profunda meditación. Con voz grave y melodiosa inició una invocación. Hubo un silencio largo. De pronto me ordenó. —Simón, mira al piso y concéntrate. Dentro de poco comenzarás a ver. Cuéntame en voz alta lo que ves. Obedecí, y como si me encontrara soñando bajo los efectos de un alucinógeno potente, una serie de imágenes se representaron ante mí. Siguiendo la orden del anciano, yo iba narrando lo que veía. Él, con los ojos cerrados, escuchaba. Presencié la historia de un hombre de finales del siglo pasado, pero no linealmente, sino a intervalos, en secuencias que se interrumpían para mostrarme un tiempo distinto de la vida del personaje. Así me fui enterando de su juventud, de su madurez, de su vejez y de su muerte. En ciertos episodios privilegiados también lo escuché hablar, y oía a otros sujetos que aparecían en las visiones hablar con él o sobre él. Mesiel Carbouch nació y creció en un puerto del Levante. A los diecinueve años se embarcó en el Omega, un barco con matrícula griega que comerciaba a lo largo del Mediterráneo, desde Marruecos hasta Palestina. Seis años estuvo al servicio del Omega. En dos oportunidades se salvó de morir ahogado. La primera de ellas, en una poderosa tormenta que sorprendió al barco cerca de las costas de España, y en la cual perecieron catorce hombres de la tripulación. La segunda fue a causa de un accidente que ocurrió entrando al puerto de Génova. Carbouch y cuatro hombres más fueron arrojados por la borda en el momento del choque. Una nave de rescate los recogió y los llevó al hospital. A los veinticinco años, Carbouch mató a uno de los hombres de la tripulación en pelea franca y abierta. Le hundió su puñal en la garganta después de haberlo derrotado. De ahí en adelante su vida fue un descenso paulatino y terrible. Abandonó el Omega en Alejandría y se dedicó a fumar hachís y a recorrer los bordeles y las casas del enocinio de la ciudad. Robaba o traficaba con hachís para procurarse dinero. Dos años fue amante de una mulata proveniente de Abyssinia que conseguía a sus clientes en el puerto, buscando tripulaciones recién desembarcadas. Carbouch y ella robaron a más de un marino ingenuo. Pero Carbouch no era feliz. En su fuero interno sufría y se lamentaba por no tener la fuerza necesaria para abandonar a la mulata y reconstruirse en otra parte. Soñaba con ser un comerciante próspero y tener caravanas propias que transportaran sus productos de una ciudad a otra. Pero no. Carbouch nunca fue comerciante. A los treinta y dos años conoció al padre Ezequiel, quien lo inició en los misterios de una secta cristiana que tenía su sede en Sri Lanka. Carbouch siguió las enseñanzas de su maestro hasta que éste murió de un infarto al corazón. Entonces decidió viajar a la sede para estudiar y practicar la doctrina a la que se había entregado. Viajó primero a Bombay y allí tomó una pequeña embarcación que lo condujo a Sri Lanka. Siete años encerrado en un monasterio lo acercaron a la santidad. Finalmente salió a predicar la doctrina y a conseguir nuevos adeptos como lo había hecho el padre Ezequiel en su momento. Eligió Bombay, lugar en el que residió durante veinte años. La gente lo reconocía al verlo pasar por el puerto y los suburbios y se hizo famoso por ser el único sacerdote cristiano que visitaba la misión de leprosos de Surat. En esa misión el padre Carbouch construyó una pequeña capilla en la que leía los evangelios y conversaba con sus discípulos leprosos dos veces por semana. Murió en Bombay. En una habitación quedaba al mar. Cuatro de sus alumnos más amados rodeaban su lecho. Sus últimas palabras fueron, «Hijos míos, recordad que nosotros perecemos, pero que la doctrina debe perdurar». Las visiones se deshicieron en el aire. Me quedé absorto contemplando el piso del estudio. Levanté la cabeza y noté que ya era de noche. El anciano tomó aire y suspiró. Me dijo con mucha cortesía, «Debe sentirse fatigado. ¿Le apetece un café?» «Sí, gracias». Mientras preparábamos el café cruzamos unas pocas palabras. Le expliqué que estaba muy impresionado. Sin duda alguna mi vida actual estaba marcada por la vida de Carbouch. Los barcos, los bordeles, la vida espiritual y la lepra eran obsesiones que yo había tenido desde pequeño. Los relatos que hasta entonces había escrito estaban impregnados de escenas y situaciones semejantes. El viejo asintió, «Sí, claro. Si desconocemos nuestro pasado lejano, desconocemos también una porción importante de nuestro presente». Cancelé la suma pactada, le agradecí al mago su tiempo y su deferencia para conmigo y salí a la calle. No podía quitarme de la cabeza la historia de Messiel Carbouch. Mi propia historia. Esa noche sentía a Bogotá lejana, distante, menos mía. Emanuel era el más retirado del grupo, el más impredecible. Hablaba con sentencias, con frases concluyentes que no se olvidaban. Vivía en los barrios nororientales de la ciudad entregado al cultivo de un inmenso y bello jardín. Una tarde me dijo, «La jardinería es un arte sin reconocimiento en Occidente, y es también una práctica espiritual, una forma de autoconocimiento, una disciplina contemplativa». Emanuel se había ordenado monje zen en Nepal, país en el que había residido tres años dedicado al estudio de textos budistas. Un día, mientras le ayudaba a preparar abonos para sus plantas, conversamos sobre el budismo zen. Copié sus opiniones en una libreta y publiqué dicha entrevista en un magazine cultural. Transcribo ahora algunas de sus respuestas. Emanuel, ¿es posible hablar del zen sin desvirtuarlo, o la palabra es ya de por sí un engaño? Con la palabra, a lo máximo que se puede llegar es a dar una indicación de la realidad. Si nos ceñimos a esa, tomándola como verdad, caemos en la trampa de la disección. Es como tratar de explicar una planta por el estudio de una de sus células. En el caso del zen, la única posibilidad de acceder al conocimiento es a través de la práctica, y las palabras tan sólo nos sirven de orientación en ese sentido, pero nunca nos revelarán una realidad que de hecho es inatrapable por la mente racional. Uno de los textos tradicionales del zen dice, no obtienen nada tomando por la luna el dedo que la señala. Ahora bien, me atrevería a decir que el zen siempre ha estado más allá de las palabras, pero nunca ha dejado de hacer uso de ellas. A lo largo de su historia, vemos cómo el lenguaje ha sido utilizado con la misma eficacia que un bastonazo, un puñetazo o un grito para sacar de su ilusión a quien pregunta. A menudo se esperan respuestas trascendentales para asuntos sencillos. Se formula una pregunta esperando una gran revelación y se obtiene a cambio una indicación simple al aquí y ahora. La mayoría de los textos que se han escrito sobre el zen o dentro de él iban dirigidos a un público iniciado. Por este motivo, una persona que ya hubiera tenido contacto con la práctica podía ver más allá de las palabras. Tú sabes bien que el haiku, por ejemplo, cuyo origen se encuentra en el zen, es una experiencia que rebasa el problema literario. Hablamos de un lenguaje que es este en el cual estamos conversando, pero, refiriéndonos a los demás, ¿cómo trata el zen el problema de la pintura, la música y el resto de las artes? Las manifestaciones artísticas en el Japón han recibido una fuerte influencia del zen y, por tanto, han acabado con el concepto de arte como medio de comunicación. No existe división entre el artista, la técnica utilizada y la obra de arte. En el caso de la pintura, sumi-e, por ejemplo, antes de pintar un bambú hay que ser bambú y esto se logra gracias a la práctica de esa zen. En múltiples charlas entre nosotros te he oído hablar de aquí y ahora. ¿Qué significa eso? ¿Es posible llegar a la comprensión, aunque no sea este el concepto más apropiado, del instante? ¿Existe realmente el instante? El instante es lo único que existe. Aquí y ahora es el instante presente en este mismo lugar. No podemos caer en la trampa de la continuidad. Como decía Dohen, el verano no se convierte en otoño. Nosotros no podemos creer que somos los mismos de ayer un día más viejos. Existimos aquí y ahora tal como somos. Si no nos apegamos al concepto de continuidad y comprendemos que no hay que buscar más que el instante en este lugar, entenderemos el mundo y su eterno presente. En resumen, Simón, es dejar de pensar de una manera dualista. Para el zen, uno más es igual a uno. Pero, ¿cómo hacer si cuando pensamos o percibimos el instante este ya ha pasado? Ese es el proceso normal entre la experiencia y la racionalización de la experiencia. Si nosotros tratamos de reducir a símbolos una vivencia, hemos caído en la trampa del tiempo como algo estático. En muchas oportunidades se dice que no tomamos conciencia de la tranquilidad, sino en el momento en que la hemos perdido. Creo que es al contrario. La perdemos porque tratamos de tomar conciencia, en términos racionales, de ella. Comenzó a llover y tuvimos que entrar a la casa. Desde la sala se veía el jardín fresco, multiforme y multicolor. Las flores y las diversas plantas ahí, bajo la caricia de la lluvia, me produjeron una alegría magnífica. Emanuel me sirvió un trago. —Emanuel, quiero preguntarte una última cosa. ¿Por qué regresaste a vivir a Bogotá? ¿Por qué no te quedaste en Nepal? —Es difícil responderte. Yo creo que fue una sumatoria de circunstancias. Sin embargo, hay algo que sí puedo decirte. Para mí, Bogotá es un inmenso jardín. Aquí crece cualquier pasión a una velocidad alarmante. Bogotá es un caldo de cultivo, un abono para los afectos. El odio, la desdicha, la desmesura, la solidaridad, el amor, la envidia, el rencor, los celos, la paz consigo mismo, el crimen, el sacrificio, la amistad. Todo crece rápidamente y se multiplica en poco tiempo. Hay ciudades que me fascinan, como Barcelona o Atenas, pero ninguna me ha producido esa sensación de estar en un jardín, viendo crecer pasiones por todas partes. Bogotá es para mí una ciudad irreemplazable, una especie de Edén peligroso. La lluvia había disminuido. Me despedí de Emanuel y tomé un taxi. Observando la carrera séptima a través de los vidrios empañados del automóvil, evoqué la conversación con Emanuel. —Bogotá, un Edén peligroso. —Conocí a Carlota caminando por las calles de Usaquén. Nos hicimos amigos muy pronto y convertimos nuestras citas en rituales que se repetían una o dos veces por semana. Estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional y su característica principal era el silencio. Hablaba con monosílabos y por lo general evitaba cualquier tipo de comentario sobre su vida personal. Tal reserva producía desconfianza, incertidumbre. Carlota y yo fuimos amigos inseparables hasta que percibimos en nuestra relación un amor decidido y total que nos impedía ya echar marcha atrás. Era mi época de estudiante y por tanto mi pobreza era absoluta. Además había tenido que marcharme de casa porque mi decisión de estudiar literatura y dedicarme a escribir me convertía en un muchacho extraño y sospechoso. Así que un día hice maletas y comenzó mi largo peregrinaje por pensiones y residencias estudiantiles. En consecuencia, Carlota y yo nos amamos en casas viejas y polvorientas, en cuartos destartalados que le daban a nuestro amor un aire novelesco y bohemio. Esa pobreza y esa nigromancia nos unió con lazos que después nos fue difícil cortar y separar. Carlota sirvió de puente para conocer a un sujeto que sería clave en mi formación literaria y humana, su padre. Gastón y yo simpatizamos desde el primer día en que nos saludamos. Era un viejo alto de barba blanca que recordaba a Walt Whitman y a las imágenes cinematográficas de los profetas del Antiguo Testamento, aislado en su habitación fumando pipa horas enteras o leyendo los periódicos. Estaba marginado de la familia por tener tendencias esquizofrénicas que lo habían conducido en más de una ocasión a clínicas psiquiátricas y a casas de reposo. Su deseo de escribir relatos fantásticos y sobrenaturales acentuó aún más la imagen de demente que tenían sus familiares y conocidos. En aquel entonces me encontraba sumergido en la teoría de las correspondencias de Swedenborg y revisé la biografía de varios escritores del XIX a la luz de lo planteado por él. El panorama me resultó sorprendente. Edgar Poe, opiómano y necrofílico, había atravesado la línea luego de un ataque de delirio en Tremens y no había podido regresar. De una taberna lo condujeron a un hospital de caridad donde agonizó entre visiones y delirios. Charles Baudelaire contrajo la sífilis probablemente con la mulata Jane Duval y al final de sus días la enfermedad llegó al cerebro en su estado de gomas y filíticas. En 1862, en su diario, Baudelaire escribió, «Hoy he sentido pasar sobre mí el viento del ala de la imbecilidad». Era la señal del primer ataque. A los pocos años el ataque definitivo lo sorprendió en el presbiterio de una iglesia. Fue conducido a un manicomio donde se le decretó afasia y reblandecimiento cerebral. Gerard de Nerval fue recluido en el manicomio de París a causa de una serie de imágenes fantasmagóricas que lo visitaban. En 1855 escribió a una tía suya, «No me esperes hoy porque la noche será blanca y negra». Al día siguiente lo encontraron ahorcado de uno de los postes frente al manicomio. La lista de situaciones similares entre los escritores del XIX se hizo interminable. ¿Acaso el único que había logrado escapar a la presencia de «El otro lado», como lo llamaba Swedenborg, era Rimbaud? Dedicado a traficar armas y esclavos en Abisinia, dejó atrás su pasado literario, sus estadías en el infierno. Mi investigación se prolongó también al surrealismo y sentí que Swedenborg era el iniciador de una teoría que había inundado de misterio la literatura de las dos últimas centurias. Pues bien, Gastón se me presentó como un caso evidente de las correspondencias de Swedenborg. Una vez me dijo, «Visitar lo desconocido Simón te produce un gran sufrimiento. Solo espero que mi experiencia sirva para escribir una página que merezca ser recordada». Otra sentencia suya que me produjo más de una noche de insomnio fue, «El cerebro es una trampa, una celada para incautos». Murió en Villa Servita, una clínica psiquiátrica localizada en las afueras de la ciudad. Yo mismo lo amortajé y, entre su cuerpo y la mortaja, deposité esa página de Borges que dice, «He enseñado, ateniéndome al hecho estético, que no requiere ser definido. El hecho estético es algo tan evidente, tan inmediato o tan indefinible como el amor, el sabor de la fruta, el agua. Sentimos la poesía como sentimos la cercanía de una mujer o como sentimos una montaña o una bahía. Si la sentimos inmediatamente, ¿a qué diluirla en otras palabras que sin duda serán más débiles que nuestros sentimientos?» Hay personas que sienten escasamente la poesía. Generalmente se dedican a enseñarla. Yo creo sentir la poesía y creo no haberla enseñado. No he enseñado el amor de tal texto, de tal otro. He enseñado a mis estudiantes a que quieran la literatura, a que vean en la literatura una forma de felicidad. Evoco ahora aquellas palabras de Víctor Hugo sobre Shakespeare. Todo hombre es libre de ir o no ir a ese terrible promontorio del pensamiento desde el cual se divisan las tinieblas. Si no va, se queda en la vida ordinaria, en la conciencia ordinaria, en la virtud ordinaria. Y está bien. Para el reposo interior es evidentemente lo mejor. Si va a esa cima, queda apresado. Las profundas olas del prodigio se le han mostrado. Nadie ve impunemente ese océano. Desde ese momento será el pensador dilatado, agrandado, pero flotante, es decir, el soñador. Un extremo de su espíritu lindará con el poeta y el otro con el profeta. Cierta cantidad de él pertenece ahora a las sombras. Lo limitado entra en su vida, en su conciencia. Se convierte en un ser extraordinario para los otros hombres, pues tiene una medida distinta que la de ellos. Tiene deberes que ellos no conocen. Hoy, desde estas páginas garabateadas a lápiz en un cuaderno que es para mí una promesa, yo te saludo, Gastón. Que el lenguaje nos sirva de pacto y de alianza, de mnemotecnia y empatía, de conjunción inmemorial. Gracias por ver el video.